Échate un poco para allá Para pegarse, ostia, se ha dicho ¿Ya? Me parece que ya tenemos ganador Y es... ¡DANILIN! Qué cabrón, qué cabrón Dios, qué patada Dios, me ha roto Me ha salido bien, eh Tenemos un herido, un herido de la muerte He tapado el video ¡Corta, corta!